Dice señor Santos, póngame en cadena de oraciones, yo tengo un negocio, pero la verdad señor Santos no sé qué es lo que pasa, hará como un mes atrás, encontré cosas raras tiradas en mi negocio y de aquel momento no puedo vender nada, mis clientes, la gente que venía se va a otro lado y yo me siento mal, porque presté un dinero al banco y no quiero perder mi casa. Yo lo visito en estos días de la semana, mi reina la estaré esperando, la estaré esperando. Al señor del signo Tauro, he trabajado en el campo y hasta ahora no tengo nada. Denme una manito, porque me siento un poco mal. Yo lo visito en estos días, un fin de semana. Bueno amigo, yo lo estaré esperando. También saludamos a la señorita del signoleo, me dice don Santos, póngame en cadena de oraciones. Yo estoy estudiando, no sé qué es lo que pasa don Santos, estudio todas las noches, pero al momento de rendir un examen, una prueba, me va mal. He sacado un dos y un cuatro. Me siento totalmente mal. Yo no quiero perder el año, señor Santos. Usted el año pasado ayudó mucho a mi hermano. Denme una manito. El día de mañana estoy en su casa. Te estaré esperando. ¡Gracias!